¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí os traigo otro vídeo de Minecraft, los juegos del hambre y en esta ocasión va a ser en este mapa, en esta arena, que se llama Cubo de Obsidiana no hace falta que os diga por qué, ¿no? y bueno, esta es bastante hardcore porque caben un montón de personas y es una batalla entre todos así que aquí hay que armarse todo lo que se pueda necesito una espada, ya, una espada, vale, espada rápido, 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 vale, rápido comida, manzana, vale, 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 bien venga a este cofre, a ese mismo nada vale, flechas, vengo unos lingotes, un lingote de hierro lingote de hierro venga, vale, voy poniéndome las cosas un lingote de hierro, por favor me voy de aquí, me voy de aquí aquí la cuestión es aguantar todo lo que puedas aunque sea huyendo, da igual pero aguantar no, quería comer oh, lol, uno con la espada de diamante y otro ¿qué es esto? vale, yo voy a dar vueltas vale, creo que me lo he cargado lol, a por ese, a por ese que se tenía espada de diamante creo tú, ven pa' acá ven pa' acá sí, tenía espada de diamante tenía espada de diamante, rápido tengo que poder, tengo que equipármela ya vale, la tengo equipada no me he dado cuenta dios, dios lol, lol, vale, estoy aguantando bastante estoy aguantando bastante tengo que seguir, tengo que seguir aquí tengo que seguir aquí ya son BMX esta vale, esta, esta son BMX esta todavía vivo, me alegro si no gano yo, aunque a ver si puede ganar él vale, me acabo de cargar lol, lol vale, otro necesito comer no, 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 no me matéis no me matéis vale rápido agudeza uno, vale toma 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 vale, quedamos cuatro es la vez que más cerca estoy de ganar esta partida nunca estoy tan cerca de ganarla y estoy bastante bien posicionado vale son BMX ha ganado vamos vamos vale este ya está esta partida creo que me la voy a jugar yo contra son BMX hostia este es mío, este es mío, este es mío huye son vale, este es mío, encima se llama Jonathan más ganas le tengo aún este tiene que ser mío este tiene que ser mío ¿dónde está? vale, la había matado yo, creo menos mal sí, porque está aquí esto vale, sí, creo que la he matado yo vamos allá vamos allá lucha de honor madre mía hasta donde hemos llegado a ver vamos allá vamos allá esta partida está bastante bien nos la vamos a jugar son BMX y yo a una lucha de honor vaya, allá vamos a ver listo vamos son vamos son son vamos son son vale, vayamos voy a hacer la cuenta atrás tres dos hostia, voy a borrar esto oh lol tres dos uno uno ya pues aquí nos la jugamos me estoy jugando ganar este mapa la verdad es que ganar este mapa para mí sería un gran logro porque nunca lo he conseguido y es un mapa bastante hardcore vale, estamos aquí con los arcos toma vamos dos vamos, vamos tengo que ganar tengo que ganar tengo que ganar tengo que ganar toma tres vamos que lagazos me están dando y otro y otro vamos gané la partida por fin en la del cubo de obsidiana es así es así que le tenía unas ganas a esa arena justo antes le había dicho a sombemex que tenía que ganar una partida en ese mapa como fuese como fuese tenía que ganar ahí una partida aún con lagazos aún con lagazos se ganó la partida que bien se me ha dado y bueno pues espero que os haya gustado yo creo que ha estado bastante bien la partida bueno para mí ha estado bastante bien por el haber ganado ahí y bueno pues nada pues espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle a like si os gusta mi canal suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego